Hola, ¿qué tal? Espero que todos se encuentren súper bien, porque en esta ocasión les quiero platicar acerca de un tema que es cómo fueron mis tiempos del duelo, cómo lo fui superando y por qué creo que los tiempos de Dios son perfectos. Así es que si quieren que les cuente todo, pues quédense conmigo hasta el final del video. ¡Suscríbete al canal! Les voy a contar por qué creo que los tiempos de Dios son perfectos y este video no lo va a hacer en la religión, sino parte de mi fe. ¿Cómo fue haciendo todo cronológicamente? Bueno, para los que ven por primera vez este video, pues les cuento que hace un año perdí a mi pareja que tuvo un linfoma de no Hodgkin, que es lo mismo que el denominado cáncer linfático. Lo diagnosticaron en mayo y falleció en julio. Entonces fueron tres meses los que luchó contra esta enfermedad, contra este conjunto de enfermedades, mejor dicho. Él fue una persona que me enseñó a luchar por la vida, es una persona que estuvo conmigo, me acompañó más de 12 años de mi vida y con la cual me quedo con los mejores momentos que vivimos, porque todo lo que vivimos fue de una manera muy sana, muy hermosa. Entonces, fue todo muy rápido, por ahí voy a empezar, por en cuanto tema de tiempos, fue todo muy rápido y eso me ayudó a que fuera todo tan rápido que ni siquiera lo sintiera como una larga agonía. Ya me explico por qué, de hecho, pues él no tuvo una agonía, falleció de una forma muy pacífica en el hospital. Le dijo a su papá que estaba cansado, que se iba a dormir y que ya no despertó. Entonces, pero luchó hasta el último día de su vida por su vida. Entonces es algo que me queda como con una satisfacción, con una paz. Entonces, él fallece en julio, mis papás llegan ese mismo día, el 27 de julio. Llegan, se están conmigo, me acompañan al día siguiente al funeral. Mi funeral duró muy poquito. Afortunadamente, él quería que lo cremaran. O sea, eso fue un tema que se platicó muchísimo antes de que él se enfermara. O sea, era algo de esas cosas que platicas, que me gustaría que me enterraran, me gustaría un funeral, me gustaría eso, me gustaría otro. Pero él quería que lo cremaran, entonces fue todo muy rápido. A principios de agosto, mis papás me acompañaron a la misa que se hizo con sus cenizas presentes. Ese día, pues yo todavía traía como muchos rollos mentales, no sé, todavía no la terminaba de creer. Estaba triste, pero también había otras cosas que me estaban preocupando en el momento. Y yo creo que eso que me estaba preocupando en ese momento, esos disturbios que había de forma familiar, o sea, con su familia, creo que me mantuvieron distraído. Me mantuvieron muy distraído. Yo estaba rezando para que ellos tuvieran la paz, para que encontraran la paz, para que estuvieran bien y para que me dejaran en paz. Entonces, mis papás están conmigo un mes, todo ese mes yo salgo con ellos. Yo regreso a mi oficina a la semana siguiente de que él falleció, o sea, él falleció un martes. No, perdón, falleció un miércoles, la última vez que lo vi yo fue el martes. Y cuando yo regreso el viernes a la oficina, pero a que mis compañeros y mis amigos me abrazaran, que los que no pudieron estar en el funeral, los que no pudieron estar en el funeral por diversos motivos, estuvieran conmigo. Me abrazaran, fui a comer con mis papás, me la pasé muy bien, regresamos. Y el fin de semana pues nos la pasamos muy bien, salimos a hacer algunas compras, a comer, a hacer algunas cosas, a estar distraído y despejado, ¿no? A mí me ayudó mucho que me habían recetado medicamento para tranquilizarme, para sentirme bien y para estar relajado. Entonces eso me ayudó mucho a tener una buena calidad del sueño en esos días. Cuando pasa ese mes, que mis papás se van, al mes siguiente yo estoy mucho con mis amigos, me invitan a comer, me invitan aquí, me invitan allá al cine, ya sabes, ¿no? Pasa todo un mes en el que estoy muy apartado de mi casa. Pasa ese mes y al mes siguiente, prácticamente casi finales, conozco o me reencuentro con una persona con la que había tenido un contacto. En alguna ocasión, que le había ayudado con una amiga con unos temas de su papá. Entonces me lo encuentro en un lugar, afuera de una clínica, porque pues es un profesional de la salud. Y me pidió que saliéramos y yo dije que no era el momento, ¿no? Que me esperara, que yo estaba pasando por una situación difícil. Entonces pasa ese tiempo, empezamos a salir. Finalmente decidimos entablar una relación. Pero el estar en una relación a los meses de que mi pareja había fallecido, no crean que fue la solución, ¿eh? No. O sea, simplemente creo que él es un héroe que vino a acompañarme, a estar conmigo, a quererme, a amarme, a protegerme y a cuidarme. Entonces todo esto me ayudó mucho a estar como disperso de la situación. Pero el dolor es algo tan paciente que siempre va a llegar. Entonces en algún momento a mí me llega el dolor fuerte. De hecho, también en ese inter hice un viaje a Los Cabos para yo encontrarme conmigo mismo, para estar solo, para estar en la playa, para estar recordando los buenos momentos que había vivido con mi expareja, para llorar, para sentir todo tipo de emociones, ¿no? Estuve una semana en Los Cabos, me la pasé muy bien, estuve muy a gusto, muy en paz. Hice muchas cosas que no me había atrevido a hacer antes, como ir solo de viaje. O sea, completamente solo en un lugar que no conoces, con gente. O sea, te hice tan poco contacto con la gente de allá porque estaba yo pues en mi rollo, ¿no? Me la pasé muy bien en ese viaje. Y cuando regresé, regresé súper cargado de pila, súper cargado de ánimo. Pero más o menos entre octubre y noviembre me viene como una recaída de duelo. Y pues fue cuando decidí tomar terapia de tanatología. Tuve más o menos ocho sesiones de tanatología. Mi tanatóloga me dijo que traía trabajadas las cosas, que las traía resueltas, pero que necesitaba dejarme caer más todavía. Entonces, pues yo ya andaba con la persona con la que estoy actualmente. Y me ayudó mucho, la verdad es que me ha ayudado mucho. Pasamos pues Navidad, Año Nuevo juntos. Pero cuando se vino el que hubiera sido el cumpleaños de mi expareja, se me volvió a remover todo. O sea, a los días se me volvió a remover todo y tuve otra vez otro bajón, ¿no? Vamos para arriba otra vez. Y cuando fue mi cumpleaños, ese día me empecé a sentir súper triste. Yo creo que todo abril me la pasé llorando porque de verdad me sentía muy triste que mi expareja no hubiera podido estar conmigo. Entonces, todo hice inter. Entre noviembre y abril hice un juicio. Un juicio para cobrar los beneficios a los que el gobierno me hacía como que yo fuera, que yo sea beneficiario por haber estado en concubinato tanto tiempo juntos. Y gané el juicio, pude reclamar mis derechos, pudo ser todo muy bueno, muy armonioso. Entonces, creo que los tiempos de Dios son perfectos porque creo que todo pasó en el momento que tenía que pasar. Porque de alguna u otra manera las cosas a veces son inevitables. Yo creo que la muerte es algo inevitable y no es porque seas una buena o una mala persona. Simplemente morimos por un tema de biología. O sea, el hecho de que estemos vivos nos hace candidatos a morir. Entonces, a pesar de todos los esfuerzos que se hicieron para que él se recuperara, para que él estuviera bien, muchas de las veces estuvo bien. Pero creo que su línea de vida ahí había terminado. Creo que la forma en la que sucedieron todas las cosas, creo que todo fue perfecto. Y no es perfecto que se hayan muertos, sino es perfecto los tiempos en los que sucedieron cada cosa. O sea, creo que todo sucedió en el momento que iba a pasar. Mis papás vinieron en el momento que iban a venir. Yo salí con mis amigos en el momento que tenía que salir. Me fui de viaje cuando tenía que hacer el viaje. Volví a encontrar el amor en el momento que lo tenía que volver a encontrar. Me fui de viaje cuando lo tenía que hacer. Porque hice varios viajes solo. Y en cada viaje yo sentía que me acompañaba el dolor y el recuerdo de él. Entonces, en cada viaje también me dejaba caer. O cuando ya estaba solo en mi casa me dejaba caer. Finalmente, seguí el consejo de mi tanatóloga y de un psicólogo. Que me decían, es que déjate caer. O sea, de verdad, hasta que no te dejes caer de dolor, es cuando va, se va a sanar realmente. Entonces, fue lo que a mí me ayudó el dejarme caer. Pero también el pedir mucho a Dios por mí. Así como tuvo misericordia con él cuando se lo llevó de una forma pacífica. Digo, bueno, es que para mí Dios no se lo llevó. O sí, porque yo le pedí que se lo llevara. Le pedí que en el último día que estuve con él en el hospital, a mí me hubieran dicho que ya no había nada que hacer. Entonces, todo lo que se venía para él iba a ser sufrimiento. Entonces, yo le dije, Dios mío, no permitas que sufras. Que él sufra, perdón, llévatelo. Entonces, creo que eso me ayudó mucho. También el tema del juicio fue muy sencillo, pero en algunas ocasiones yo sentía que se me removían muchas, muchas, muchas cosas. Y decía, hijo, es que ¿por qué tengo que estar haciendo esto? Mejor no lo hubiera hecho. Pero yo pedía el favor de Dios y todo se dio bien. Todo se dio de una forma muy buena. Todos mis trámites concluyeron de forma exitosa. Pude hacer lo que quería hacer. Qué muy chistoso porque esto me lo... Una persona de ventanilla, del seguro social, fue quien me dijo que hiciera las cosas y me explicó cómo hacerlas. Y es algo que normalmente tú te das cuenta que los servidores públicos no es como que te ofrezcan las cosas, ¿no? Te digan, ay, ya sé esto. O sea, creo que Dios me habló a través de las personas y me guió a través de las personas y puso a las personas indicadas en el momento indicado. Porque en alguna ocasión me pospusieron una fecha. Y cuando me cambian el abogado que me habían asignado por un tema de tiempos, por eso les digo que los tiempos de Dios son perfectos, y después me encontré con una abogada que, guau, llevó mi caso y lo defendió de una forma guau. Entonces, todo concluyó hace tiempo. Para no tener el efecto aniversario, yo recé, yo pedí que no viniera una decaída, una recaída, y así fue. O sea, me he seguido sintiendo fuerte, me he seguido sintiendo bien, me he seguido sintiendo con ánimo. ¿Cómo puedo seguir disfrutando de la vida? Que es algo que yo le prometí a él que iba a hacer, que iba a disfrutar cada momento de la vida, muy larga o muy corta que fuera para mí. Yo iba a aprovechar mi vida. Y creo que es una forma de honrar con amor, ¿no? De honrar a las personas que se van. De honrarlas con amor, con cómo les gustaría que tú vivieras, lo que les gustaría que hiciéramos. Entonces, yo creo que, yo creo que el cielo no es un teatro donde todos estén viéndonos. O sea, las personas que ya no están con nosotros, no creo que estén viéndonos y diciendo, ay, mira, nada más, mi ex marido ya hizo esto, ya hizo esta tontería, ay, mis hijos ya hicieron esta burrada, ay, mira, mi ex mujer ya anda con otro. O sea, no, 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 los muertos se van a un lugar que para mí es con Dios, que es hacia la luz. Ah, también fui a varias conferencias de tanatología y fui a varias conferencias de la evolución del alma. Entonces, todo esto me llenó de mucho conocimiento. Conocí a mucha gente en el camino. Todo, todo, o sea, hice viajes para ir a estas conferencias que me llenaron de mucho. Entonces, yo creo que todo esto, o sea, no es por qué pasó, sino para qué pasó. Y para mí es para que yo creciera, porque fui el que se quedó aquí. Fui el que se quedó solo en este hogar, ¿no? Para que yo creciera, para que yo evolucionara, para que yo cambiara, para que yo fuera una persona diferente y mejor. Entonces, todo se acomodó, se alineó de forma perfecta. Por eso, creo que los tiempos de Dios son perfectos. O como dicen en algunas otras corrientes, creencias y teorías, el universo conspira a tu favor. Entonces, yo estoy muy agradecido con Dios por todo lo que me ha brindado, por todas las personas que ha puesto en el camino. Y porque puso a una persona muy importante, que para mí ha sido mi héroe. Entonces, pues bueno, creo que todo pasó como iba a pasar, en el momento que iba a pasar y como tenía que pasar. Entonces, espero que les haya gustado este video. Suscríbanse a mi canal, los que aún no lo han hecho, y regalen un me gusta. Nos vemos pronto. Chao. Chao.